Música Soy María Belén Prado, tengo 28 años, soy de la provincia del Carchi, estudié en la Escuela Politécnica Nacional Ingeniería Ambiental y actualmente trabajo en una empresa de alimentos como jefa del Departamento de Seguridad, Salud y Ambiente. Bueno, estudié una ingeniería porque de inicio cuando estaba en el colegio me veía futuro trabajando en una carrera técnica porque me gustaban mucho las matemáticas, la innovación, ser inventiva, buscar soluciones con los conocimientos que de a poco iba adquiriendo. Pero al mismo tiempo también me gustaba mucho la química, el trabajo en campo, las ciencias de la naturaleza. Así que investigué, busqué qué opciones tenía y al final pues me decidí por lo que terminé estudiando que es de Ingeniería Ambiental. El área en la que trabajo está relacionada con todas las áreas de la empresa, con producción, calidad, mantenimiento, recursos humanos, administración, comercialización. Y esto hace también que yo tenga una relación totalmente directa con las personas. Así que cada día tengo un reto nuevo. Y esto es lo que hace emocionante el área en la que trabajo y el área también en la que estudié. Porque es buscar y recopilar todos mis conocimientos para poder aplicar nuevas soluciones y futuras mejoras al área en la que trabajo y a todas las actividades que yo realizo. Esto hace que yo pueda crecer como profesional y también como persona. Y al final mi trabajo pues no únicamente fue técnico sino también fue social. Y esto hace que pues sea especial realmente. Las mujeres somos seres extraordinarios. Que poseemos grandes dones como ser más detallistas, observadoras, más cuidadosas, más intuitivas. Y esto hace que también podamos ser más inventivas, más innovadoras y que podamos aplicar todas estas cosas en la ciencia, innovando tecnología, en ser exitosas ingenieras, matemáticas. Y es así que podemos citar grandes ejemplos de la historia como Madame Curie, Flora de Pablo, también está la ecuatoriana Eugenia del Pino, de quien voy a tomar sus palabras al decir Chicas, somos seres inteligentes que podemos contribuir grandes cosas en el mundo. Así que vamos, ánimo que cada una podemos forjar nuestro propio camino y al final marcar también un cambio grande en la historia. El mundo académico y el mundo real son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, cuando uno se enfrenta a esa realidad, identifica el problema, identifica la necesidad y moldea todos los conocimientos, todas las bases para poder crear algo nuevo bajo una marca personal. Y esto es lo que nos hace realmente geniales y apasionante nuestro trabajo. ¡Gracias!